Gracias por ver el video. Este jueves decidieron que el Consejo de Promoción Turística de México no existirá más y también en diversos meeting del presidente de la República ha dicho que ya no existirá ProMéxico, otro de los brazos de la Secretaría de Economía para promover al país como él. Mejor lugar para invertir, ya no habrá apoyos para emprendedores, se le cuestionó a la economista encargada de convencer a los inversionistas de que México cuenta con las mejores bondades para invertir, claro que va a haber microcréditos, vamos a dar 3.000 millones en microcréditos. ¿Quién lo va a hacer? La Secretaría de Economía, Márquez Colín participó durante la firma del primer acuerdo del Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Otros que estuvieron fue Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, María Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, así como Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Finanza rechaza HSBC dicho sobre las comisiones.